Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en este lunes vamos a comenzar con nuestra programación de YesTV, cómo les fue el fin de semana con todas sus actividades. Seguramente se dieron una vuelta a los museos de México. Bueno, yo estoy muy emocionada porque en el Museo Dolores Sónmedo hay una exposición sobre impresionistas. Dense una vuelta. La exposición del Museo Lorangerí de París, al alcance de la mano. Hace dos semanas nos fuimos a París en este programa Museando Andanzas Imaginativas y en esta ocasión pues nos vamos a España. ¿Qué tal? ¿Les gustaría darse una vuelta a Madrid? Fernando, nos vamos a Madrid. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Pues de nuevo aquí divagando en torno a los grandes museos que tenemos en el mundo, ¿no? Y pues sí, como bien dices, ahora nos toca irnos a España. Vamos a hablar de su museo muy importante, el Museo Nacional del Prado, que está en la ciudad de Madrid. Sí. Hablábamos la vez anterior de la importancia de los edificios. En sí, el edificio del Museo Nacional del Prado también es una joya. Sí. Bueno, al igual que es el Museo del Louvre, el Museo Nacional del Prado, por sí solo el edificio, pues es una obra de arte, ¿no? Es una obra representativa de las arquitecturas del siglo XVI, XVII. Es un museo que en su extensión, digamos geográfica, igual que el Louvre, es muy grande, abarca prácticamente toda una manzana, podríamos llamar esa que es en México. Pero una manzana muy grande, ¿no? Muy grande, en una de las avenidas más emblemáticas, en una de las zonas más bonitas de Madrid. Es ahí una cosa que la gente le ha llamado el triángulo del arte, el triángulo de la cultura. Tenemos en esa zona tres museos, todos muy representativos. Está el Museo del Prado como eje principal. Luego está el Museo de la Reina Sofía, que es un museo más nuevo, un museo impresionista. Y luego está una colección privada de un museo precioso, que es el de la baronesa Thais en Bornemisa. Entonces, prácticamente están juntos. Están en la avenida principal de Madrid, podemos llamar. Ahí, frente a una fuente muy bonita, la Fuente de Neptuno, prácticamente la entrada hacia la Gran Vía, pegados al Parque del Retiro, la Puerta de Alcalá a unos metros. Bueno, es todo un lugar histórico, claro. Es todo un agazajo estar por ahí en esa zona, ¿no? Y bueno, pues el Museo Nacional del Prado es el museo de museos. Pero, o sea, el museo de museos ya implica decir mucho, ¿no? Sí, mira, es que el Museo Nacional del Prado, a diferencia de los museos que podemos llamar enciclopédicos, como el caso del Museo Louvre, que vimos hace 15 días, el Museo del Prado no es precisamente un museo que contenga muchas piezas, o mucha variedad en su colección, en el sentido de que tenga de todos los temas. Por eso se les llama enciclopédicos. El Museo Nacional del Prado es más bien una pinacoteca. Es decir, tiene pintura, tiene cuadros, ¿no? Más que esculturas, aunque tienes algunas esculturas, tiene una colección de armas, tiene algunas monedas, algunos trajes por ahí, básicamente lo que tiene son pinturas, ¿no? Entonces, por eso se le llama el museo de museos. Pero pinturas de artistas... Sí, en el Museo Nacional del Prado hay gente que dice que es la colección pictórica más importante, que es la pinacoteca del mundo, porque ahí están de veras las obras más. Se dice que en el Prado es donde existen más obras por metro cuadrado, más obras célebres, más obras significativas. Entonces, a pesar de que su colección es muy grande, como todos los museos aquí comentamos, el Museo del Prado se exhibe alrededor de 900 cuadros, lo cual es muy poquito porque podemos hablar que tiene 3.000 o 3.500 por ahí, que están en los sótanos, en las bóvedas. Pero esos 900, 857 son verdaderas joyas, verdaderos clásicos, verdaderas muestras representativas. Y a diferencia del Museo del Louvre, que si bien obedece a la parte de esta coleccionista que tenían en aquel momento las monarquías, en el Museo del Prado, como es el Museo Nacional o era el Museo de los Reyes, el Museo de la Monarquía, muchos de los cuadros primeros se hicieron por encargo. Entonces, se escogían a los pintores representativos de la época. Los de moda, ¿no? Se les encargaba algo y entonces así fue creciendo la colección. Entonces, por eso es que es tan significativa, ¿no? Claro. Entonces, en el Museo Nacional del Prado podemos hablar de que estamos teniendo entre el siglo XVI y el siglo XIX los mejores cuadros, los mejores pintores de la época. En cuanto al siglo XX, finales del XIX, el Museo del Prado no tiene una colección importante. De hecho, por eso no es enciclopédico y por eso hay otros museos que tienen, por ejemplo, en el Museo del Louvre podemos ver la pintura barroca del siglo XV y XVI, pero también podemos ver el siglo XIX y incluso el siglo XX con los impresionistas y los actuales. El Museo del Prado no, su colección está muy delimitada, es muy clásica y es excepcional, ¿no? Oye, Fernando, pero bueno, en México no tenemos así como que una cultura muy grande para apreciar la pintura. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para disfrutar una visita al Museo del Prado? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es primero abrir la mente, es decir, tener una exactitud receptiva en cuanto a que vamos a apreciar algo que de alguna manera nos vas a marcar. No sabemos cómo. A lo mejor nos marcan los trazos, a lo mejor nos pueden marcar los colores. La luz. La luz. Los temas. El tema, pero sí tenemos que tener esa exactitud. Una vez que tengamos esa actitud nos es más fácil, porque entonces a lo mejor podríamos nosotros acercarnos a investigar sobre las obras. Claro. O sobre los pintores. Eso es muy importante. Pero lo importante es la actitud. Al Museo se necesita ir con amor, con cariño, con emoción. Necesita uno ir con un frenesí que le permita trascender e interactuar con las obras de arte. Si no, se nos complicaría mucho, ¿no? De repente, a veces he escuchado comentarios cuando la gente va a hacer algún museo y de repente dice, no sé qué hace esto aquí, porque esto lo pintaré yo en el kinder, ¿no? Bueno, sí, claro. Incluso con algunos impresionistas, con algunas artes de vanguardia, ¿no? No tan tradicionales. Claro. O de repente llega alguien y dice, pues, estas frutas y estos animales en la mesa, pues, no sé qué tienen de arte. Entonces, los museos es un problema de actitud. Tenemos que ir abiertos, tenemos que empezar a desarrollar los sentidos y tenemos que ir más como un acto condicionado o un acto mandatatario. Tenemos que ir como un acto de placer. Me gusta la palabra que ocupa el frenesí, ¿no? Esa pasión que se encuentra cuando vamos a buscar la emoción en una pintura, ¿no? En algo, sí. Bueno, en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues, cuando entramos al Museo del Prado, vamos a imaginar para los chicos que nos están viendo, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Mira, pues, el Museo del Prado tiene tres grandes pilares en cuanto a su colección, en cuanto a lo que representa la obra de tres grandes pintores. Incluso el museo ha dedicado, las tres puertas de acceso tienen un nombre dedicado a cada pintor. Entonces, tenemos una puerta principal, que podemos llamar así, la puerta más grande, que regularmente siempre está cerrada. No sé por qué yo en las ocasiones he tenido la oportunidad de querer entrar por ahí o más bien he tenido la necesidad de entrar por la puerta de Velázquez y siempre está cerrada con alguna obra, con alguna remodelación. Ajá. O simplemente porque se dispuso así. Entonces, esa queda como, digamos, la fachada principal del museo. Y es la puerta de Velázquez. Y es la puerta de Velázquez. Porque Velázquez, pues, ahorita vamos a hablar de los tres, ¿no? Pero adelantemos que Velázquez era el pintor de la corte, muy joven, a los 24 años, que entró ahí a ser el pintor del rey. A los muy pocos años era nombrado el pintor de cámara de la corte, que es el cargo más harto, es el pintor de pintores, es el jefe de todos. Entonces, Velázquez es punto y aparte. Por eso, el Museo del Prado tiene ahí la puerta de Velázquez. Y tiene dos puertas laterales. Una que representa a un pintor español, yo creo que de los más conocidos o de los más representativos por sus características, que es Goya. Claro, Francisco de Goya. Todo mundo conoce o ha oído hablar de Goya, todo mundo ha oído hablar de la maja desnuda, todo mundo ha oído hablar de los oscilamientos. Goya es un pintor que, por haber, digamos, que vivido finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es, digamos, que el pintor más cercano, más contemporáneo, ¿no? Goya tuvo una obra vastísima, también hablaremos de eso, y ha sido muy cercano con nosotros. Entonces, y después tenemos un pintor que a mí me encanta, que es Murillo, ¿no? Que es quizá el menos conocido de los tres, pero a lo mejor es el que tiene la obra, no sé si más extensa, pero a lo mejor la obra con mayor, este, características propias de él, ¿no? Tú ves un cuadro de Murillo y sabes que no lo pintó muy mejor. Entonces, eso es más o menos como está el Prado. Tenemos la puerta de Goya, la puerta de Murillo y Velázquez. Eso te da una idea que lo principal son las tres colecciones de ellos. Claro, por supuesto. Y bueno, pues Velázquez pintó muchísimo, Goya también, todos tenían una obra vastísima, empezaron muy jóvenes. Contrario a otros pintores que vimos en el U, que murían muy jóvenes y que, estamos hablando de que su obra representaba cuatro o cinco cuadros, aquí estamos hablando de que cada uno tenía más de cien cuadros, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y la mayoría están en el Prado, entonces, este, prácticamente Goya tiene más de una sala sola. Velázquez tiene una de las áreas principales del museo, dos o tres salas también contiguas tienen su colección. Murillo, bueno, es impresionante la, creo que son tres o cuatro salas, ¿no? No recuerdo bien, entonces, entre ellos tres podrían hacer un museo solito. O a lo mejor cada quien su museo, ¿no? O cada quien su museo, sí, claro. Porque, como dices, no toda la obra está exhibida. Y luego es el Prado, bueno, pues tiene la colección de, así como que los muy clásicos, ¿no? Podemos ver en el cuadro a Tiziano, por ejemplo, podemos ver a Tintoretto, podemos ver a El Greco, que también es muy importante para los españoles. Por ahí podemos incluso tener a Bandit, entonces, este, ahí está todo, ¿no? Y luego es el Prado, como es un museo muy importante, tiene exposiciones temporales. Entonces, tiene grandes intercambios con museos que permiten al museo ofrecer la colección ya más representativa que está fuera de España, ¿no? Entonces, de repente uno puede encontrar una exposición temporal de Renoir o de incluso pintores latinoamericanos que han hecho por allá. Entonces, El Prado es realmente fascinante en cuanto a la obra. Y El Prado, al tener una colección tan grande, tiene las obras muy juntas, a lo mejor a diferencia de otros museos. Entonces, uno puede estar en una sala, que como palacio, que fue como recinto ahí de características que tienen que ver con el tipo de vida de esas épocas, pues son muy altos los salones, las salas son muy espaciosas, es muy bonito, pero está todo lleno, ¿no? Entonces, ahí se voltea de un lado para otro y en cualquier lado te puedes verdaderamente extasiar. Y bueno, a ver, pensando en esta gran colección, que igual que en el Louvre no nos daríamos abasto en un día, ¿no? Si yo te encuentro con tres horas para ir al Museo del Prado, ¿a qué le dedicaría mayor atención? Pensando en pintores, ¿no? En el Museo del Prado, así como en el Louvre hablamos de la Mona Lisa, que es como la obra cumbre y la obra central y la que todos queremos ver, en el Museo del Prado hay una obra muy conocida, que son las famosas Meninas. De Velázquez. Que es de Velázquez. Entonces, las Meninas son así como la atracción del museo, ¿no? Está en toda la publicidad. Es un cuadro grande, ¿no? Es un cuadro muy grande, a diferencia de la Mona Lisa, es un cuadro muy, muy grande, yo creo que es un cuadro de dos por, ¿no? De tres por tres, una cosa así, pierde la dimensión, pero hagamos de cuenta que está en una sola sala, en la parte principal, y si es el museo, yo creo que deben ser cinco metros por cuatro metros, es un cuadro muy grande, es un cuadro impresionante. ¿Y qué son las Meninas? Las Meninas son las infantas. Las hijas del rey. Las hijas del rey, que las conocemos más por las Meninas y por el detalle del perro de las Meninas, del perro que acompaña a Isabel Velázquez. Pero además hay un detalle en esta foto, al fondo, ¿no? Bueno, es que todos los cuadros o la pintura barroca, la pintura de Velázquez, como ya lo vimos en el caso de la Mona Lisa, no solo es lo que podemos ver, sino lo que el pintor nos quiere decir. Claro, hay otros mensajes. Que ya implica por ahí tener conocimiento y tener una sensibilidad mayor para las obras. Entonces, de repente, todos los pintores, la mayoría, se autorretrataban. Entonces, en los que consideraban sus cuadros excepcionales, se ponían ellos. Y eso lo vamos a ver en todos. Lo vamos a ver en el Greco, lo vamos a ver en Caravaggio, lo vamos a ver en Goya, lo vamos a ver. Pero Velázquez lo hacía mucho, Velázquez le gustaba ponerse ahí en los cuadros. Entonces, de hecho, en este cuadro es tan importante porque a pesar de que están las infantas, las hijas del rey, o la familia real, porque está el rey y la reina, abajo, en la parte de atrás está Velázquez. Al fondo. Y está al fondo. Pero está en primer plano. Y está como pintor. Así es, está pintando. Está pintando. Así es. Como si se estuviera viéndose en un espejo. Así es. ¿No? Entonces, él se pintó ahí como si estuviera en un espejo. Incluso en el mismo cuadro hay una especie como de espejo que nos da la idea. Sí, claro. De que, pues, yo soy el que está pintando aquí. Ajá. Y entonces, así me veo, ¿no? Es una especie de firma también, ¿no? Entonces, ese cuadro es excepcional. Es el cuadro, yo creo, más famoso del Museo del Prado, entre otros. Es el cuadro más famoso de Velázquez. Y junto en esa sala, del lado derecho y del lado izquierdo, está la obra de Velázquez. Entonces, ahí podemos ver todos los cuadros de Velázquez. Están ahí un cuadro que es muy bonito que se llama El bufón del rey. Hay un autorretrato de Velázquez. Velázquez, tenemos que pensar que era ser pintor real. ¿Qué hacían en esa época? ¿En qué, en qué podíamos nosotros agrupar a los grandes pintores? Estaban los pintores de la corte del rey, que su principal función era retratar la corte, la vida de la corte. Entonces, eran autorretratos. Entonces, todo mundo se retrataba. Pensamos que no había cámaras. No, claro. Pensamos que la única forma de trascender... A través de las pinturas. ...era que alguien te pintara. Y si te pintabas lo más cercano a lo que eras, pues era como dejarle testimonio al mundo de... ...cobraba mucho Velázquez. Pues, digamos que eso en el arte nunca me ha parecido es importante. Van Gogh murió pobre, por ejemplo. Por supuesto, claro. Y la mayoría de los pintores han... Pero, por ejemplo, Rodin fue un artista que vivió así. Pero así Velázquez era de la corte. Era el pintor del rey. Entonces, Velázquez era el pintor de pintores. Yo creo que Velázquez no necesitaba cobrar porque sus arcas estaban llenas, porque lo han de verdad dado cargos nobiliarios. No, pero además lo que quería, lo tenía. Y él pues estaba ahí, lo tenía, ¿no? O sea, estar en esos... En ese momento ser miembro de la corte ya era significativo. Por supuesto. Ya había un estatus económico, político, artístico. Y luego estar tan cerca del rey y tan joven, pues claro. Yo creo que iba a haber amasado. Pobre no murió. No, definitivamente. A diferencia de la mayoría de los artistas, ¿no? De otros, ¿no? Sí. Que han pasado. Que no viven el éxito. Entonces Velázquez estuvo ahí y entonces se dedicó a pintar eso. El caso, por ejemplo, de Murillo. Murillo hace muchos cuadros a petición de la iglesia. Entonces tenemos San Pedro, tenemos la Asunción. Y toda su obra se descarga en los cuadros que son a petición de la iglesia, ¿no? Todo tiene que ver con los temas iglesiásticos. Velázquez no, Velázquez retrataba la corte. Sus cuadros más famosos son los retratos del rey. Incluso de las meninas hay unos cuadros que son de talle, que son las infantas, ¿no? A cada una también la pintó, al rey lo pintó en diferentes ocasiones. Y pues se daba tiempo para retratar a la aristocracia, a la burguesía, a quien tenía la capacidad de pagar. Y ya después Velázquez, como todos los pintores, en sus momentos libres, en sus momentos libres, pues pintaba lo que veía, lo que le gustaba. Entonces, Velázquez pintó, te digo, pintó un bufón muy bonito, pintó por ahí unos enanos, pintaba cosas, pintó lo que se llama las hiladeras, que es como se hilaba los tejidos en esos tiempos. Más bien cosas de la vida cotidiana, pero por gusto. Claro. Ya no, ya no por encargo. Pues lo hablo de Velázquez, ¿sí? Ir al Prado y no ir en la sala de Velázquez. Es como ir a Acapulco y no meterse al mar. Y ya después de Velázquez, pues bueno, pues tenemos que ver la parte de Goya. Goya es así como el ícono, Goya es el rebelde. Goya es el que empieza como pintor de la corte, al igual que Velázquez. También era pintor de la corte de los reyes, pero de repente tiene una vida llena de altibajos y de cambios. Entonces tiene una etapa negra ahí, que incluso se conocen las obras negras de Goya. Tiene una etapa en donde deja… También panfletaria, ¿no? Sí, digamos que Goya estaba en desacuerdo con el estatus quo, entonces yo creo que la cercanía de Goya con la corte le permite ver algunas cosas con las que él no congenia, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con derechos, con igualdad. Sí, claro. El asunto de la Inquisición también que le… Entonces, recordémonos que por ejemplo Goya de repente hizo incluso algunos grabados ahí para periódicos… Así es. Los rebeldes, esos que decimos panfletarias, su etapa. De repente se tiraba a la bohemia, se revelaba por ahí. Goya es muy cercano a la parte esta de los pintores sevillanos, los pintores de los toros. Ajá, claro. A Goya se le conoce mucho por la cercanía con la tauromaquia, a lo mejor compartía esa afición igual con Picasso, pero Goya pintaba, entonces Goya tiene una serie de cuadros de toros o escenas de la fiesta brava ahí muy importante. Pero Goya tiene, así como Velázquez tiene las meninas en el Museo Nacional del Prado, Goya tiene un cuadro del que todo mundo habla. ¿Cuál es? Que es La Maja Desnuda. Así es. O La Maja Desnuda. Vestida. Ahí están las dos versiones, ¿no? Están las dos y están, digamos que juntas para que uno las pueda comparar, son exactamente igual, lo único que tiene. Entonces, yo creo que Goya en su rebeldía, él prefería La Maja Desnuda, ¿no? Por supuesto. Pero pues hacía la otra como un símil de lo que podría. Claro. Y fíjate, el cuadro es famoso, no tanto por la calidad, sino por el misterio. Pasa lo mismo que con la Mona Lisa. Estamos descifrando hasta la fecha quién es la famosa Maja. Pero, ¿qué significa Maja para todos nuestros chicos? Bueno, Maja es en España como una dama, ¿no? Como una señora ahí de grandes dotes, una señora muy elegante, una señora, digamos, de esas que arrebatan el alma, ¿no? Claro. Uno le puede decir Maja a alguien y le está diciendo que es... Es un piropo. Es un piropo, pero es un piropo elegante. Que tiene que ver con la excelencia, con lo sublime, con lo pasional. Con el refinamiento. Con el refinamiento. Entonces, Maja en España en esa época, pues era una señora que tenía esas características o una dama que tenía esas características. Digamos que Goya, como todos los artistas, desarrollan sensibilidades en todo. Entonces, Goya era un enamorado de la mujer, ¿no? Claro. Goya tiene ahí una historia de... En donde siempre estuvo cerca la presencia de una mujer para él, ya sea para bien o para mal. En los momentos de tormento o de desconsuelo de Goya era cuando también se dedicaba a canalizar todas sus emociones a la pintura. Entonces, de repente pintaba mucho. Claro. De repente pintaba por el embelezo que le daba una situación o una mujer. Entonces, todos estamos con la duda, ¿por qué? Porque presuponemos que los pintores en sus obras maestras quieren dejar a quien es más importante, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues todo el mundo quisiera saber, porque hay muchas que se sentían muy importantes. Exactamente. Y además Goya, pues como todos los pintores, pues necesitas ahí de algunas mecenas, de alguna gente adinerada que te permita ir. Por supuesto, claro. Que te invite a sus haciendas, a sus ranchos o el equivalente de ellos en España en ese momento, las fincas, pues para que uno esté relajado, pueda pintar y todo. Claro, claro. Y entonces tienes ahí como que muchos momentos cercanos que quieres trascender. Entonces, todo el mundo quisiera saber quién es la identidad de la mujer. Pero hasta ahorita tampoco está. Pues sí sabemos, pero a mí me gusta esta parte, ¿no? Que se quede el misterio. De que se quede ahí como que, o sea, como que qué tan de cierto es, ¿no? Claro. Entonces, ya ves con la Mona Lisa, hay gente que se afirma y tiene testimonios casi científicos que puede ver. Pero hay otros que no. Entonces, pues a mí me gusta pensar en que pueden ser varias o que son varias a la vez. Así es. Pero este sería el cuadro más famoso, hay que verla, están juntos, la maja vestida y la maja desnuda, están solas en una sala, como en un entrepiso, que pasa uno a la hora de Goya. Hay un cuadro de Goya que es muy famoso y por lo que se le conoce a él, que es el de los fusilamientos. Estamos pensando ahí, inicios del siglo XIX, alguna rebelión, pensamos en el conflicto franco-hispano y ahí sea alguna rebelión. Entonces, eso lo marca mucho Zagoya que lo pone ahí en el cuadro. Es un cuadro donde la sangre tiene una nitidez y un color distinto, Zagoya, que transmite lo que le estás impresionando. Es un cuadro que ha dado la vuelta al mundo en todos los sentidos. También tenemos a Saturno devorando a su hijo, que es un cuadro muy fuerte. Ahí vemos a Saturno en una imagen incluso ahí monstruosa, devorando ahí a mordidas a su hijo. Impresionante. Es un cuadro excepcional, también en la parte muy fuerte de Goya. Entonces, yo creo que… Relacionado con la mitología. Esas serían más o menos los cuadros ahí importantísimos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que hablar de Murillo. No me digas, ya se nos va a acabar. Ya se nos va a acabar. Oye, el tiempo vuela aquí con ustedes. Sí, hablando de museos. Bueno, Murillo es, digamos, yo creo que el pintor barroco más representativo, más fino. ¿Qué es el barroco? Pues el barroco es, digamos, la época y es el estilo de pintar, ¿no? Hablábamos un poquito de eso también en el programa pasado. Así es. El tipo de colores, el tipo de imágenes, el tipo de… Muy adornado. Pues un poco, pero en la pintura no es tanto… ¿Cómo identificamos el barroco en la pintura? Sino el barroco lo identificamos quizá por la etapa donde se pinta, por los colores y los temas. Puede ser muy importante, ¿no? Entonces, tenemos ahí en Murillo, como te decía, toda su obra tiene que ver, o la obra más importante tiene que ver con las cuestiones eclesiásticas. Era así como Velázquez y Goya eran pintores de la corte, Murillo no tanto. Murillo era el pintor de la religión en ese momento, predominante en España, Sevilla, Noel. Y entonces empiezas a pintar cosas. Pintas a los apóstoles, pintas diferentes pasajes, ¿no? De la… de la… de la vida, de la historia. Por ahí, la… esta es adoración de los reyes. Pinta ahí la… esta es inmaculada concepción. ¿No? Hace ahí todo esto. Pero él, 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 él tiene unos trazos muy finos. Podamos… cuando veamos un cuadro de Murillo pareciera ser que estamos viendo este… lo que podríamos llamar hoy una… una fotografía en el sentido de la precisión de los trazos, de la fineza. Quizá es más realista, pero el juego que tiene de la luz y de los colores es distinto. Por ejemplo, Goya es un pintor a veces muy oscuro. Es un pintor cuyas tonalidades son muy oscuras, muy fuertes. Entonces, de repente, no se ve, digamos, los trazos no corresponden mucho con la realidad. Son más bien pinceladas. Claro, claro. Que lo que se les aprecia es a ellos. Y Murillo. Y en el caso de Murillo sí es prácticamente un poquito más, digamos, con un estilo más preciso en cuanto a los rostros, en cuanto a las manos. Las manos que pinta Murillo me encantan. Parece que están vivas. Tú ves el cuadro y sientes que está vivo. Te transmite mucho. Sobre todo en los temas que mencionas, ¿no? Que son… Los temas religiosos. En donde ya no solo se da que pintar lo que te desean de encargo. Entonces, Murillo se encarga de pintar lo que le pedían por encargo, pero de acercarlos a la realidad. Un poquito lo que hizo Caravaggio en su momento o lo que hizo de la Croix, ¿no? Cuando les pedían algún tipo de cuadros, iban y trataban de pintarlo lo más real, que escenificaban la escena. Ajá, sí, sí. Entonces, así es un poquito, yo creo que Murillo en el barroco. Y bueno, pues antes, si el tiempo se nos acaba, ellos tres son los pilares, pero pues no podemos dejar de hablar del greco. Por favor, el greco. Él vivió en la parte de la pintura española de esa época, eso es muy importante. Él vivió muchos años en Toledo. En Toledo hay ahí un cuadro famosísimo de él, que es La muerte del conde del señor de Orgaz, que está, si no me equivoco, en la parroquia de Santa Rosa. Es un cuadro muy famoso, quizá el cuadro más importante del greco. Y aparte hay un museo del greco, él ahí vivió y dejó una gran obra. Y el Prado tiene, digamos, una colección muy importante del greco, ¿no? Temas religiosos también, colores muy característicos de él, colores que podríamos llamar, en un sentido sencillo, ocres, ¿no? Los azules, los verdosos, ese amarillo tipo oro que ponen en la túnica de San Pedro. Entonces, es, digamos, que es el greco, tienen que darse una vuelta ahí por la parte del greco también cuando estén. Bueno, pues, nos daremos una vuelta, una vueltecita del turno del charco. Y no hay que dejarnos de ver, o sea, por ahí está Tiziano, ¿no? Está Tintoretto. Claro, claro. Zorolla. Valen mucho. Zorolla es excepcional también, ¿no? Entonces, el Museo del Prado nos da mucho, por ahí chequen sus horarios, que algún día van. Y eso, el Museo del Prado me parece que martes o miércoles tiene, después de las seis de la tarde, la entrada libre. Entonces, pues, bueno. Bueno, vámonos a España, ¿no? Vamos a Madrid, saliendo de aquí. Bueno, en la página en internet del Museo del Prado está, hay una galería online, se pueden ver con detalle las pinturas. Se pueden comparar, pueden ver los pintores que hemos reseñado hoy para que se acerquen un poco a ellos y para que se llenen de emoción, así como la tenemos tú y yo. Ah, bueno, ya. Es que sí, quiero irme a Madrid ya ahorita. Sí. A ver, a estos grandes pintores, pues, se nos acaba el tiempo, nunca es suficiente. Qué bueno. Hablando de museos. Eso quiere decir que el tema nos da para más, ¿no? Claro que sí. Como debe ser. Así es. Este, hace rato que comentabas lo del Museo Dolores Olmedo. Pero. Este, si van a venirse, tienen que venir a ver la, este, ofrenda que se pone ahí a Diego Rivera. De hecho, es el museo es muy conocido por esa ofrenda. Se pone una semana antes de noviembre 2, yo imagino que este fin de semana. En estos días ya está. O el que sigue está, dura hasta el 6 de enero, vale mucho la pena, es una ofrenda típica mexicana. Pero además el lugar, ¿no? Con lo que le gustaba a Diego, Oaxaca y el lugar, pues, era la casa de descanso de Doña Lola. Así es. Que compartía con Diego en algunas ocasiones y ella es la coleccionista más importante de Diego y Frida Kahlo. Y tú va bien donar todo ese acervo al pueblo de México, entonces ahí está, ¿no? Entonces, vénganse, como les decía Susana, vénganse a ver la exposición del impresionismo. El museo de la rangería está ahí, no, pero. No, es que nosotros tenemos, sí. Gauguin, Renoir. Un día vamos a hablar de las personas que vienen a México. Por ejemplo, hablando de Goya, hay una exposición de grabados de Goya en el Museo de San Carlos. Claro. Entonces, la pueden ver ahorita también, si se vienen y así se acercan, ¿no? Y es que son itinerantes. Tenemos muestras de estos grandes museos en México, nada más hay que estar pendientes. Sí. Así es. Aquí tenemos, hemos tenido unas exposiciones excepcionales. El Munal hace un trabajo excepcional. José, estuvo hace muy poco en el Munal. Estuvo ahí, el Museo de José en el Munal. Vinieron por ahí, también hubo alguna exposición especial de Goya hace como un año. Así es. También en el Munal. Los surrealistas en el Munal. Los surrealistas, sí es. Así es. En México tenemos el privilegio, el gozo, el verdadero regalo de tener mucha cultura y las autoridades culturales siempre están buscando intercambios. En el mundo somos muy reconocidos. Después de intercambios. Me llamaba la atención, hace 15 días se inauguró una exposición en París de Diego y de Frida. Y había filas para entrar a verla, ¿no? Así es. Así es. Súper reconocido. Entonces, a veces decimos, ¿por qué en México los tenemos? Están, ¿no? Pues por eso está este programa. Qué bueno. Ojalá y en algo podamos nosotros ahí transmitir nuestra emoción y contagiarlos para que divaguen de museos y se vayan a musear. Pues muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Susana. ¿A dónde nos vamos en dos semanas? Pues yo creo que tenemos que hacer una visita obligada a los museos vaticanos. Podemos pensar en los vaticanos, ¿no? Bueno, de, claro, en este Roma. Sí, claro, este Roma, el Vaticano. Podemos hablar un poquito del Vaticano como tal. Les va a interesar la historia aquí de los jóvenes. ¿No podemos darle una vueltecita a las galerías suffix? Podríamos después a lo mejor Florencia. Sí, también, si gustas. Porque en Florencia, bueno, tenemos el David. Claro, por supuesto. Ahora que hablemos de los vaticanos. Pero es que toda la ciudad de Roma es un museo. Sí, Roma es un museo al aire libre. Sí. Florencia. También. Se dice que el 5% del arte en el mundo está concentrado en Florencia, en la Galleria de los Sufis. Y luego tendríamos por ahí, también muy cerquita, tendríamos Venecia, Asís, ahí hay algunas cosas también interesantes, ¿no? Bueno, ya definiré, pensamos como una hora de programa. Pensamos en Roma, ¿no? Pensamos en Roma, pensamos en Italia. Museos vaticanos. Y les adelanto algo. Hay gente que dice, yo lo creo, bueno, yo no creo que hay una, que hay muchas, pero hay gente que dice que la Capilla Sixtina es la obra de arte más representativa del mundo. Entonces, si hablamos de los vaticanos, de los vaticanos, vamos a hablar. Por supuesto, la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Sí, claro. Y Rafael, que es grande ahí en el Museo Vaticano. Bueno, bueno. Ya nos vamos. Pues un gusto, como siempre. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Fer. Gracias. Y a continuación tenemos… ¿Qué tenemos? Al rato les digo. Muchas gracias. No se despeguen de Grejes TV. TV Aprendiendo. No se despeguen de Grejes TV. No se despeguen de Grejes. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México! ¡México, México!